Música No sé si estoy viendo por tu amor Que en lugar de hoy de ti te pido ayuda Mira si me has hecho en lo que sé En el mar de aborrecerte Vamos a decirle para que tú te aprovechas de mí Para que de nuevo Vamos a decirle una vez Mi verdad es como tú Siempre hay Dios Besos de la clase Besos de tu amor Besos de tu amor Besos Abrazando Tus cadenas Por que nadie quieras Y hasta que quieras Amor Música Vamos a decirle para que tú te pido Que en amor Y por la niña Vamos a decirle para que tú te pido Que en el mar de aborrecerte Vas a decirle para que tú te pido Besos de la clase ¡Ahhh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!